Bueno, mucho gusto en poder difundir los horarios. Con la Semana Santa tenemos nosotros... Habitualmente no tenemos sacerdotes todas las semanas, solamente está viniendo un padre los sábados a celebrarnos la misa, que nos acompaña muy agradecidos nosotros de tenerlo. Pero ahora en la Semana Santa el obispo consiguió que viniera el padre Pedro Silva que va a estar toda la semana para celebrarnos todas las misas y todos los días de la Semana Santa. Así que, bueno, una gran alegría por eso. Y no tenemos toda la Semana Santa ya prevista, pero tenemos sábado y domingo con fecha y hora para ya darle a la comunidad. Bien, no sé si quieren mencionarlo. Sí, sería el sábado primero. La bendición de Ramos y Misa sería en María Auxiliadora de Villa Pancha a las 18.30 horas. Y el domingo la bendición de Ramos y Misa sería acá en el Templo Parroquial a las 10 horas de la mañana. Perfecto. Bueno, José García también que nos acompaña. ¿Se pretende un poco acercar a la gente a la parroquia, bueno, informando sobre estas actividades? Correcto, Darío. Gracias y espero que toda la comunidad pueda escuchar nuestro llamado. Es decir, el problema que hemos tenido es que sucedía que la gente nos preguntaba, no estaba enterado, no tenía información. Entonces, en el Consejo Parroquial se llevó la idea adelante, que yo estoy impulsando, de crear lo que se llama una lista de difusión. Esa lista de difusión lo que tiene como objetivo enviar a cada contacto que se nos quiera, cada celular que se nos contacte, las noticias de la parroquia, las noticias y aquellas celebraciones, los días de las celebraciones que tengamos. Para ello, lo importante es que cada persona que esté interesada en recibir las noticias de la parroquia tiene que crear en su celular un contacto que es el número 098243482. A continuación, envía un mensaje de WhatsApp diciendo su nombre y apellido. Nada más que con eso. Nosotros le creamos en este celular ese contacto, lo incorporamos a la lista de difusión e inmediatamente empieza a recibir las noticias. Bien, lo que va a estar recibiendo ahí justamente son las actividades de la parroquia, fechas, horario. Únicamente las actividades de la parroquia relativas a celebraciones o alguna actividad especial que tenemos intención de que conozcan todos. ¿Qué va a ser? Bueno, aquellas cuya fecha ya se ha cumplido las van a poder borrar. Y aquellas actividades que no les interesen, que bueno, yo no quiero participar de esto, simplemente las borra también. Lo que deseamos es que no contesten los mensajes que nosotros les enviamos. Porque si todo el mundo le contesta, se nos satura. Y algo muy importante, en las familias, papá, mamá, la abuela, los hijos, sería conveniente un único contacto, un único celular que reciba para no saturar o sobrecargar la lista de difusión. Porque tiene un límite de 200. Sí, está limitado. Estamos un poquitito lejos todavía, pero esperamos llegar a la mayor cantidad de difusión. Por eso es que te agradecemos pila contar con tu difusión. Y Semana Santa ya está ahí próxima. Y como decía Lilian recién, no tenemos bien afinada los horarios de las celebraciones del resto de los días, lo cual vamos a afinar con Pedro. Y bueno, ahí no hay tiempo de hacer un boletín ni hacer nada. Y con esta lista de difusión pretendemos enviar lo más efectivamente y pronto las noticias cuando las tengamos. Muy bien. ¿Algo más para agregar, Lilian? No, no. Simplemente invitar a la gente a que nos acompañe. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y bueno, el sínodo quiere decir, el sínodo de los obispos, este año, nos enseñó que sínodo quiere decir caminar juntos. Entonces, estamos previendo una iglesia más cercana, más cercana a la gente, escuchando los problemas de la gente y queriendo estar unidos en lo principal. Así que invitamos a todos para vivir esta Semana Santa con alegría. Muy bien. ¿Hay horarios de oficina, atención, algún teléfono, contacto? El horario de la oficina es de martes a viernes, de 9 a 11 y 30. Muy bien. Bueno, simplemente Darío, agradecerte a ti y reiterar, el celular de la difusión de la parroquia es el 098-24-3482. Y como tú recién le preguntaste a Lilian, cualquier consulta, mandan un mensaje a este celular de contacto, 098-24-3482, que yo se lo reenviaré a la persona que se lo sepa responder. Te agradezco, Pilar, te saluda toda tu audiencia. Y bueno, estamos en contacto y cualquier cosa les órdenes. Gracias.